Estimado votante, la noticia de esta semana es que etarras como chapote saldrán antes de la cárcel gracias a una norma aprobada en el Parlamento español por todos los partidos políticos, todos los diputados. Es decir, votarás a quien votarás, de tu voto ha salido que etarras, 44 etarras, tengan que estar en la cárcel en total 300 años menos. En primer lugar, voy a analizar la noticia, voy a explicar todo esto de dónde viene rápidamente y después te voy a dar una serie de conclusiones. Vamos a ver, el confidencial el pasado 7 de octubre sacó una noticia, nadie se había dado cuenta, es graciosísimo el periodismo español como funciona, pero el pasado 7 de octubre el confidencial sacó una noticia de que el pasado 18 de septiembre el Parlamento aprobó una modificación de la ley orgánica 7 de 2014 y es uno de esos cambios, la supresión de la disposición adicional única de aquella ley llevaba consecuentemente y remediablemente una reducción de penas a los etarras. ¿Por qué? Lo voy a explicar más rápido con un ejemplo. Si un preso estuvo 6 años en Francia en una cárcel y luego venía a España, tal y como estaba la ley antes, esa persona, si en España un juez decía que tenía que ir a la cárcel, tenía una condena de 20 años, en total estaba 6 años en Francia y 20 en España. Pero con esta derogación de esa disposición adicional única, los 6 años de Francia se le restan a los 20 de España. Eso quiere decir que en España estará en total 14. En vez de 26 en total, 14 en total. Eso es lo que se aprobó con el voto de todos los partidos políticos, de todos los diputados. Entonces, da igual a quién votaras. Tus representantes, porque siempre decimos que en el Parlamento están nuestros representantes. Ahí está representada la nación. Ahí estás tú. Estás tú representado. No estás presente, pero estás representado. ¿De acuerdo? Estás ausente. La representación es hacer presente al que está ausente. Tú no estabas allí, pero estabas representado y lo que tú querías, según dice el Parlamento español, era que gente como Chapote, que tendría que estar 6 años más en la cárcel, pues va a salir el año que viene. En vez de 7 años más, pues le queda uno. ¿Por qué? Pues porque los diputados han aprobado eso. Bien, ¿qué se oye en los medios en los últimos 2 o 3 días? ¿Qué es lo que dicen mucha gente por la calle? Pues nada, que ha sido un error del PP, que hay que ver, que se tenían que haber leído la ley, y que cómo puede ser que 170 diputados entre Partido Popular, Vox y UPyN, cómo puede ser que esos 170 diputados no se leyeran la ley, no se leyeran lo que están aprobando o no aprobando. Bien, tengo noticias que darte. Los diputados normalmente no se leen las leyes que votan. En un Parlamento de verdad, pues, mirarían cuál es el texto a aprobar, dirían qué modificaciones quieren hacer porque su circunscripción, o sus votantes, sus electores, querrían que la línea de la ley fuera en otra dirección, y luego, del texto resultante, votarían a favor o en contra según lo que querrían sus representados. Eso es representación, eso es un Parlamento. Pero lo que tenemos en el Parlamento español son aprietabotones. De hecho, lo pongo en mi cartelito, que voy a usar siempre, como podéis ver abajo, no son diputados, son aprietabotones. ¿Cómo que aprietabotones? Sí, votan lo que dice el líder del partido, que tienen que votar, porque ellos no han aparecido en las listas, porque los jefes de cada partido hayan pensado, voy a poner a una persona que se va a leer la ley y que va a votar lo que quieran los ciudadanos. No, no. Lo que ponen es a una persona fiel, no leal a su circunscripción, sino fiel al líder del partido, que va a votar siempre lo que el líder del partido le diga que tiene que votar. Eso es lo que ocurre en España. Entonces, cuando el diputado vota lo que dice el líder del partido, los intereses que está representando no son los votantes, sino son los del líder del partido. De hecho, todo el mundo sabe que, por ejemplo, Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que jamás iba a aprobar una amnistía y luego, cuando ha necesitado aprobar una amnistía para seguir siendo presidente del gobierno, lo ha hecho. ¿Y quiénes han votado a favor de esa líder de amnistía? O sea, los diputados de otros partidos con los que ha hecho pactos, con otros líderes del partido y todos los diputados socialistas. De igual que Emiliano García Pagli, que haya una sección del PSOE, que esté en contra de esa amnistía. De exactamente igual. De exactamente igual que pueda haber una mayoría de votantes socialistas que estén en contra de la amnistía o en contra de que se escarcele antes a presos en tarras. De exactamente igual. Porque los diputados van a votar lo que diga su líder del partido. Esta ocasión es mucho más irrisoria porque vemos que el PP, Vox y UPyN han votado a favor. Aunque hubieran votado en contra, la ley habría salido. Porque el líder del Partido Socialista Obrero Español, Sánchez, ya ha pactado con otros líderes del partido que se apruebe esa ley. Que deroga esa disposición única que hace que salgan antes de la cárcel los presos de terreno. Lo que yo creo que le está remordiendo realmente a Bascal y a Fijó no es qué ocasión hemos perdido de defender a las víctimas del terrorismo. Qué mal hemos quedado ante nuestro votante. No, no. Ellos ahora mismo lo que están pensando es todos esos votos que ya no podrán rascar porque no han estado criticando a Sánchez por aprobar una ley que tiene como consecuencia que Tarras salga antes de la cárcel. No solo de Tarras. Pero bueno, nos centrémonos en eso porque eso es lo que clarísimamente el PP y el PSOE, si lo hubieran sabido, no lo habrían votado. Lo que, repito, lo que realmente le duele ahora mismo a Bascal y a Fijó es que no van a conseguir rascar votos de socialistas que están en contra de la amnistía y que a lo mejor en las siguientes elecciones, que no son elecciones, son votaciones. También, como podemos ver en este papelito arriba, no son elecciones porque tú dime qué eliges. ¿Eliges a tu diputado? ¿Cómo se llama tu diputado? ¿Hay un solo diputado de España que sepa a qué personas está representando? ¿Sabe que está representando a Vallecas? ¿Sabe si está representando a Hospitalet? No, no tienen ni idea de a quién está representando. Él solo sabe que lo han puesto arriba de la lista, su líder del partido, porque va a ser fiel a lo que quiera el líder del partido y que tiene que votar lo que le diga el líder del partido y que no hace falta leérselo. ¿Alguna vez hemos visto que hay un diputado que se lea una ley y que diga yo voy a votar en contra de lo que dice mi partido porque creo que mis representados no querrían esto? Yo siento envidia de los ingleses cuando se levantan en el Parlamento Británico, bueno, los británicos, y dicen de parte de mi circunscripción digo, propongo, quiero modificar esto o apruebo o voto a favor o voto en contra. Yo ahí siento envidia. Ellos sí saben a qué circunscripción están representando. Y las personas de esa circunscripción sí saben quién es la persona que está allí hablando de parte de su circunscripción. Eso es representación. Y lo que hay en España, pues, siento decirlo, pero no es representación. Hay gente que se identifica. ¿Te gustaría tener un cuñado como Sánchez? Pues, venga, vota Sánchez. ¿Te gustaría tener un cuñado como Abascal? Que monte a caballo. Vota Abascal. Pero esa identificación de yo me identifico con uno o con otro no es representación. Representación es que esté presente el que está ausente. Y el que estaba ausente, que era la nación española, no estaba representada cuando el 100% votó a favor de una norma que hará que los etarras salgan antes. Y, como digo, aunque el PP y Vox, bueno, sus diputados hubieran votado en contra, habría salido exactamente lo mismo. Y yo creo fielmente que la mayoría de los socialistas, de los votantes socialistas, andaluces, extremeños, de Castilla-La Mancha, de Murcia, que con su voto ha salido un determinado diputado del Partido Socialista, yo creo que esos electores, esos votantes, no querrían, no están representados en el Parlamento cuando sale una ley como esta. Quien está representado es el líder de su partido, Sánchez, que necesita que se aprueben leyes así para poder seguirle en el poder. Por lo tanto, el problema no es Sánchez. El problema es el sistema que hace que gente como Sánchez y los políticos que vinieron y los que vendrán hagan estos pactos secretos con otros partidos políticos, pactos que no están a disposición del ciudadano para poder leerlos y que hacen que el rumbo del país, el rumbo de las leyes, tanto del Ejecutivo, Sánchez, como del Legislativo, controlado por Sánchez, pero no es Sánchez, es el presidente del Gobierno en este sistema, se siguen aprobando leyes que no quiere el pueblo español. Se sigue tomando un rumbo que no quieren los ciudadanos y que va en contra de los intereses de los ciudadanos. Así pues, el 100% de nuestros, teóricamente, representantes han votado a favor de una ley que la inmensa mayoría del pueblo español no quiere. Yo no voy a decir el nombre del pueblo español, yo simplemente voy a hablar de la realidad, de lo que cualquiera puede hablar con cualquier socialista. Tú estás a favor de esto, incluso si te dicen que sí, porque han leído mucho el país, han escuchado mucho la cadena SER, y entonces, claro, han pasado de votar a un Sánchez que decía no a la amnistía, a creer que, bueno, la amnistía no está tan mal, porque hace que ganen los míos, etcétera. Pero entonces a personas le puedes decir, bueno, pero tú votaste a una persona que decía no a la amnistía y ahora lo ha hecho, por lo tanto, ha roto un contrato. Tu contrato con él, él presentaba un contrato que decía no apruebo la amnistía, y tú ante ese contrato has firmado votando a una lista de desconocidos, que luego van a hacerle caso siempre y van a votar lo que quiera Sánchez. Entonces, este sistema se fundamenta en la mentira. Tú aceptas que se te mienta, aunque ahora estés a favor votante socialista, aunque ahora puedas estar a favor de la amnistía, pero tú no lo estabas antes cuando lo votaste. Entonces tú seguramente tienes un trabajo en el que tú también tienes ciertos contratos y tú llevas el coche que se te ha roto el aire acondicionado al mecánico y le dices, arréglamelo. Y él te dice, vale, aquí tienes, esto te va a costar 600 euros. Y tú dices, vale, te vas. Y luego cuando vuelves resulta que te han cambiado los faros. Es que los faros los tenías un poco mal y tal, el aire acondicionado no te lo ha arreglado. ¿Tú qué le dices? Tú no has cumplido el contrato. Yo no te pago. Bueno, pues sí. Tienes un representante. Si tú pudieras votar a un representante en tu circunscripción y tuviera una hoja de ruta, hiciera un programa electoral que dijera en una de sus partes, por ejemplo, no votaré ninguna amnistía, no votaré nada que pueda hacer que los tarras no cumplan todas sus peras. Y luego va y lo hace, pues tú tienes que tener un mecánico para decir, tú no, igual que le dice al mecánico, no, porque no ha hecho lo que le has dicho. El albañil no te ha pintado la pared del color que querías. Si tú a esa persona tienes claro que no le tienes que pagar, si tú pides carne en un restaurante y te traen pescado, pues tú le dices, llévatelo, tráeme carne, pues no te pago. Si es que es algo lógico. Si tú lo haces en tu vida personal, ¿por qué luego en política votante te vuelves un niño? ¿Por qué de repente dices, bueno, yo voté esto, pero ahora haces lo otro? Pues no pasa nada. Sí pasa, sí pasa, que es tu fuerza, que es tu poder político, es tu voto. Y se lo va a dar a una persona que, A, no se lee lo que vota. B, te promete una cosa, hace otra, impunemente, y va a estar cuatro años haciendo lo que quiera y tú no puedes quitar a esa persona de ahí. ¿Esto es un sistema democrático? ¿Esto es un sistema de representación? No. La próxima vez que haya unas elecciones, que no son elecciones porque no eligen nada, como te estoy diciendo, no eligen ni siquiera un programa electoral que luego se vaya a cumplir, recuérdalo la próxima vez que te inviten a ir a votar y a darle un cheque en blanco a un jefe de un partido político. Piénsalo. Piensa si quieres seguir legitimando esto. O si quieres salirte y decir, Con mi voto no va a estar legitimado que el 100% del Parlamento español elija que los eterna salgan antes. Con mi voto no va a estar legitimado que los violadores salgan antes de la cárcel. Con mi voto no va a estar legitimado otras muchas cosas que la mayoría del pueblo español no quiere y que salen del Parlamento por unas personas que dicen que a ti te están representando. Piénsalo la próxima vez que vayas a votar y, oye, si quieres que siga este circo, pues adelante. Yo, eres libre de votar. A quien quieras, eres libre de votar, pero también eres libre de no votar. Muchas gracias y hasta una próxima carta al votante.